El encuentro se realizó en Santiago con autoridades nacionales y representantes de aerolíneas comerciales como Dablatán y Smart, además de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Magallanes. La reunión tuvo varios temas, pero el más importante fue el abastecimiento combustible para aerolíneas, con el que actualmente no cuenta el aeropuerto de Natales. El terminal aeroportuario está siendo utilizado por una sola línea aérea, pero en temporada alta y esperan ampliar esta oferta. El Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Capenay, que llevó a efecto un seminario de cierre del programa Recuperación de la Producción y de la Salud Sanitaria de la Papa en Magallanes, proyecto financiado por el gobierno regional y que duró entre 2015 y 2018. Entre las actividades desarrolladas en este programa destaca la entrega de 45 toneladas de papa semilla certificadas a pequeños agricultores, usuarios de INDAP, favoreciendo un total aproximado de 300 agricultores durante la ejecución del proyecto. El programa de acompañamiento y acceso efectivo inició el proceso de postulación 2019 para futuros estudiantes de establecimientos educacionales en Magallanes. Este año ya son 57 los habilitados del programa que podrán postular a los cupos que entrega la Universidad de Magallanes para carreras profesionales. El proceso de postulación se extendió hasta el 31 de diciembre a las 18 horas. Se puede postular ingresando al sitio web postulación.demre.cl y Gracias por ver el video.